¿Por qué la extraña máscara del Crab Feeder te resulta tan familiar? Esta es la sorprendente conexión que tiene la máscara del villano con Game of Thrones. Spoilers por delante. La esperada serie precuela de HBO, House of the Dragon, está consiguiendo grandes cifras para la cadena, demostrando que los espectadores están encantados de volver al mundo fantástico de Westeros y en masa. Un elemento intrigante de la serie hasta ahora es la rápida introducción y el rápido asesinato del villano Crab Feeder, también conocido como Krahazdrahar. El villano enmascarado fue la primera gran amenaza externa para los protagonistas Targaryen, pero también hay algo en él que lo conecta directamente con Game of Thrones. En una entrevista con Entertainment Weekly, el actor que interpreta al Crab Feeder, Daniel Scott Smith, habló sobre su tiempo como el personaje en House of the Dragon. Entre los detalles más interesantes, Scott Smith confirmó un detalle interesante sobre la máscara de su personaje y su relación con una conocida secta de Game of Thrones, los hijos de la arpía. Dijo al medio que habló de la máscara con el director de los episodios 2 y 3, diciendo, Hablamos de la idea de que fuera la primera persona en llevar esta máscara y de que se convirtiera en un ícono, y por lo tanto, se construyó a partir de eso, para Game of Thrones. ¿Por qué lleva la máscara? ¿Cómo se siente al respecto? Es una declaración de poder, así que está muy contento de llevarla. Aunque esta es una conexión fascinante para House of the Dragon con su serie madre, obviamente plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué inspiró a los hijos de la arpía a empezar a llevar máscaras modeladas como la que llevaba el Crab Feeder? ¿Es una figura legendaria para ellos? ¿O tiene alguna connotación más profunda, quizás religiosa? Y quizás lo más importante de todo, ¿se adentrarán los showrunners en este tema? ¿O se guardará para alguna otra serie de spin-off lejana? En cualquier caso, sigue siendo una gran conexión entre las series que los fans más acérrimos sin duda apreciarán. Damon Targaryen mata al Crab Feeder fuera de la pantalla en el episodio 3, y el primer antagonista externo serio al que se enfrenta la familia en House of the Dragon desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Scott Smith dijo a EW que ni siquiera conoció a Matt Smith en el set y que fue extraño ver su propio cadáver protésico en la televisión. Es una experiencia extraña. No creo que mucha gente experimente eso normalmente, pero fue bastante surrealista. Pero fue genial. El Crab Feeder nunca habla, pero la reaparición de la máscara dorada en House of the Dragon ayuda a significar visualmente que esta persona es un enemigo de los Targaryen, al igual que los hijos de la Harpía en Game of Thrones. Los fans de la serie original recordarán al grupo de la Resistencia como uno de los enemigos de Daenerys Targaryen en las temporadas 5 y 6. El grupo se forma para combatir a Daenerys y su nuevo gobierno en Meereen. La máscara dorada es una representación de la Harpía, una figura dorada con cabeza y torso de mujer y alas, cola y patas de pájaro. Este era un símbolo de los Amos de Esclavos en Slavers Bay, así que el motivo por el que el Crab Feeder lleve esa máscara es un poco dudoso. Sus ejércitos son de las ciudades libres, así que quizás esta máscara de oro sea solo una forma de que House of the Dragon identifique a un enemigo de la casa Targaryen. O, tal vez, solo fue algo hecho para los fans de Game of Thrones. Daniel Scott Smith admitió que eso fue un factor en su entrevista con EW, diciendo, definitivamente fue una referencia a eso para, supongo, los fans, porque es algo familiar para ellos.